¿Los sugerentes tweets de Elon Musk y su cruce con un referente ruso corre riesgo su vida? El CEO de Tesla que recientemente adquirió Twitter compartió unos peculiares mensajes a través de las redes sociales que llamaron poderosamente la atención del mundo entero al insinuar que podría perder su vida. Si bien el magnate sudafricano suele utilizar sus cuentas oficiales para bromear sobre cuestiones de la actualidad y problemáticas complejas, lo cierto es que en este caso sus declaraciones provocaron consecuencias al respecto de la posibilidad de que le pueda llegar a ocurrir algo. En sus palabras había escrito lo siguiente, Si muero bajo circunstancias misteriosas, fue un gusto conocerlos. Básicamente las palabras del multimillonario hacen referencia a un comunicado emitido por parte de Dmitry Rogozin, jefe de RoscoMoss, una agencia espacial de Rusia, en la que se menciona la tecnología desarrollada por Musk al servicio del gobierno de Ucrania ante la invasión por parte de Rusia. En el texto en cuestión se lo mencionaba directamente al líder del proyecto SpaceX, indigándole las responsabilidades por colaborar con las milicias ucranianas y advirtiéndole que esto tendría consecuencias. En las propias declaraciones se podía leer lo siguiente, del testimonio del jefe de estado mayor capturado en la 36ª Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Dmitry Kormiankov, se deduce que el equipo de abonado en tierra de la compañía de satélites Starlink Elon Musk fue entregado a los militantes de los nazis del batallón Azov y los infantes de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Mariupol en helicópteros militares. Asimismo en otro pasaje se agregó lo siguiente, Elon Musk, por lo tanto, está involucrado en el suministro de equipos de comunicación militar a las fuerzas fascistas en Ucrania, y por esto Elon será responsable como un adulto, sin importar cuánto te hagas el tonto. A colación de esto, divulgó el artículo y escribió lo siguiente, Rogozin envió esto a los medios rusos, la palabra nazi no significa lo que él parece pensar que significa. Cabe destacar que las diferencias entre ambos son de larga data, con cruces a través de las redes que daban cuenta una serie de respideces entre sí. Sucede que Musk ha posicionado rápidamente sus cohetes como una alternativa frente a los cohetes producidos por la Federación Rusa, y la disputa se intensificó considerablemente desde que Rusia invadió el territorio ucraniano, ya que según se supo, la división de internet satelital de Starlink, empresa perteneciente también al magnate, ha proporcionado un gran número de terminales de internet a Ucrania, luego de que por dicho enfrentamiento se interrumpieran los flujos de internet normales. Sin ir más lejos, hasta hace unos días atrás, Ucrania habría recibido más de 5.000 terminales de internet, proporcionadas por la empresa de Elon Musk, en apoyo para combatir la invasión rusa, según comunicó el diario estadounidense The Washington Post. Lo cierto es que Elon se ha manifestado en contra del enfrentamiento bélico, y hasta ha expuesto su postura en consonancia a esto, con una publicación en donde sostenía lo siguiente, No hay ángeles en la guerra. A colación de estas palabras efectuadas en referencia al temor de perder la vida, la madre de Elon no tomó para nada gracioso los dichos de su hijo, y consideró que era un tema con el cual no debía bromear. En sus declaraciones escribió lo siguiente, Eso no es divertido. En ese sentido su hijo respondió escribiendo lo siguiente, Lo siento, haré todo lo posible para mantenerme con vida. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la adquisición de Twitter, por parte del empresario nacido en Sudáfrica, la compra se concretó tras haber hecho la importante oferta de 44 millones de dólares, y promete una gran cantidad de novedades en los próximos meses para la plataforma. Con la intención de incrementar la cantidad de usuarios en actividad, y sobre todo los suscriptores a servicios pagos que planifican lanzar en el tiempo próximo. Específicamente el empresario habló sobre la utilidad de Twitter, y se explayó en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, uno de los aspectos que consideró fundamentales para la civilización y la democracia. En una charla TED, en la que participó hace unas semanas atrás. Bueno, creo que es muy importante para que haya una arena inclusiva para la libertad de expresión. Twitter has become kind of the de facto town square. So, it's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. And, you know, so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm and make any changes to people's tweets. You know, if they're emphasized or de-emphasized, that action should be made apparent so that anyone can see that that action has been taken. So, there's no sort of behind-the-scenes manipulation, either algorithmically or manually. It's important to the function of democracy. It's important to the function of the United States as a free country and other many other countries and to help, actually, to help freedom in the world. A good sign as to whether there is free speech is someone you don't like allowed to say something you don't like. And if that is the case, then we have free speech. And it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy functioning free speech situation. In the same time, he also aborded the issue of the world's crisis that we live by different factors and in consonance to the events such as the war that was released between Russia and Ukraine and the problems that we live in the current moment took a position in which he tried to mark the goal of establishing scenarios for future generations. But I think we want to obviously do our absolute best to ensure that the future is good for everyone's children and that, you know, that the future is something that you can look forward to and not feel sad about. You know, you want to get up in the morning and be excited about the future. And we should fight for the things that make us excited about the future. You know, the future cannot, it cannot just be that one miserable thing after another solving one sad problem after another. There are got to be things that get you excited, like you want to live. These things are very important. We should have more of it. I love humanity and I think that we should fight for a good future for humanity and I think we should be optimistic about the future and fight to make that optimistic, optimistic future happen. En definitiva, el expansionismo propuesto por el magnate con proyectos de la talla de automóviles que se manejan solos, inteligencia artificial, conectividad mundial, comunicación libre y la experimentación aeroespacial generan ciertas reticencias en sectores de poder, como puede ser el caso de su cruce con el ruso Rogozin, y habrá que esperar para corroborar cómo prosigue dicha situación, aunque aparentemente el empresario buscará seguir avanzando en sus ideas a paso firme. ¡Suscríbete al canal!